Buenas noches, bienvenidos al Fondo de Cultura Económica Ecuador. Esta es una actividad que forma parte de la agenda cultural del Centro Cultural Carlos Fuentes. Quiero agradecerles mucho por estar conectados. Igualmente, quería comentarles que esta actividad se queda en el muro de Facebook y también la subimos en nuestro YouTube, por si es que quieren volver a escucharla y acompañarles sus quehaceres cotidianos, esta puede ser una buena opción. Hoy tenemos como invitada Carolina Andrade, a la que le quiero agradecer mucho por haber aceptado la invitación. Y bueno, como siempre, nuestros invitados habitualmente, Estefan Binolo, Rafael Polo, Lorenzo Schudiger y Andrés Osorio. Bueno, sin más, le cedo la palabra a Estefan para que empiece esta discusión, diálogo sobre la guerra. Buenas noches, Ariadna. Muchísimas gracias a ti y al Fondo de Cultura Económica por recibirnos una vez más. Buenas noches, compañeros, y sobre todo, buenas noches a Carolina. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación para venir a dialogar con nosotros esta noche acerca del tema de la guerra. El concepto de guerra probablemente presente en filosofía tres problemáticas diferentes, como mínimo tres problemáticas diferentes. Primero, se acordarán que, como mínimo, un filósofo llegó a pensar que la guerra es el mismo principio del universo. Es el famoso uso del concepto de pólemos en la obra de Heráclito, poniendo el concepto de guerra o de lucha en el mismo campo ontológico. Entonces, probablemente deberemos aclarar dentro de qué campos se dan realmente guerras. El segundo punto interesante que podemos plantear desde la filosofía es notar que probablemente la guerra no es una simple violencia, o como mínimo que no toda violencia puede ser asimilada a una guerra. Se acordarán que, cuando el presidente Bush lanzó su famosa guerra contra el terror, muchos cuestionaron el mismo uso del concepto de guerra. De la misma manera, cuando en el año 2020, el presidente francés Emmanuel Macron dijo que estábamos en guerra contra el COVID, pues también muchos filósofos saltaron para decir no, eso no es una guerra, es otra cosa. Si bien el terror y también el COVID generan muerte, generan violencia, no basta con que haya muerte y violencia para que haya realmente guerra. Y el tercer punto, creo interesante, que tal vez podamos plantear desde la filosofía, es el vínculo entre la guerra y la política. ¿Se acuerdan que en pleno siglo XIX, un prusiano famoso, Klauschwitz, lanzó esta frase famosísima, según la cual la política es la continuación de la guerra con otros medios? Lo que haría de la guerra algo absolutamente esencial dentro del campo político y no simplemente una patología o una anomalía de la política. Tal vez la guerra sea, tal como lo decía Klauschwitz, una especie de política y por lo tanto también una especie de relación ética. Con eso, compañeros, abrimos el diálogo, abrimos el debate. No sé quién quiere comentarnos algo. Bueno, gracias, Estefán. Un gusto saludarles a los colegas como Andrés, Denis, Carolina. Muchas gracias por haber aceptado estar con nosotros. Bueno, digamos, en el siglo XX hay una filósofa que habla sobre la guerra, pero que también entra a combatir. Hablamos de Simonei Bale. Simonei Bale escribirá algunos textos respecto a la guerra como una instancia donde se decide una civilización, una cultura o una forma de vida. En base a ese concepto, Simonei Bale entra a formar parte de la resistencia republicana en Cataluña para pelear con los fascistas. Sin embargo, su destino le llevará por otros lados y morirá muy joven de tuberculosis en un hospital inglés, pero nos deja las reflexiones sobre la guerra, ¿no es cierto? La guerra tiene que ver con una decisión civilizatoria, dice Simonei Bale, como una forma a partir de la cual podemos discernir entre guerras justas y guerras injustas. ¿Sí? Guerras injustas tienen que ver con el colonialismo, guerras injustas tienen que ver con invasiones territoriales, guerras injustas tienen que ver con la destrucción de culturas. Pero hay guerras justas, de hecho, guerras justas donde está en juego la libertad humana, guerras justas, las guerras que se pueden hacer contra la tiranía, contra la dominación y contra los sistemas que nos excluyen. ¿Sí? Ese es un elemento fundamental. También sería bueno retornar a algunas ideas que tiene Rosa Luxemburgo, otra filósofa de inicios del siglo, ¿no es cierto?, sobre la guerra, ¿no es cierto? Pero en este caso, la guerra revolucionaria, la guerra que tiene como finalidad la destrucción de un sistema social, la destrucción de un sistema, del sistema capitalista, porque es un sistema que excluye, que domina, que mata de modo sistemático, no por medio de las armas, sino por medio de formas violentas como excursiones o persecuciones. Bien, ahí tenemos una unidad de la guerra también y creo que es importante traducir conceptualmente el problema de la guerra para no meter todo en guerra, como se hace hoy, ni tampoco caer en un discurso de combatir la guerra per se. Y un tercer elemento que sí es necesario decirlo es que en el siglo XX la guerra está asociada, como bien señalaba Estefan, a la política, pero a la política de las naciones, al nacionalismo. Hay guerras nacionalistas en el siglo XX que han sido profundamente destructivas de los propios pueblos donde se han llevado a cabo estas batallas nacionalistas y de otros pueblos. No olvidemos que la democracia moderna surge también mediante la exportación a través de la guerra con las campañas napoleónicas. Tenemos ahí varios elementos como para entrar a discutir fuertemente. No sé quién. Buenas noches con todos. Hola, compañeros. Carolina, un gusto verte aquí. Sí, bueno, aclaro que estamos en una situación un poco precaria tratando un tema de tanta actualidad en cierta manera. Pero, como dice Estefan, también es un tema que ha perseguido la filosofía desde, como mencionaste tú, Heráclito, a nivel ontológico. Y también, como dices, Rafael, en el contexto político, ¿no? El mismo Platón ya se fijaba en las primeras líneas de su política, de su república, que la guerra o la expansión y, por lo tanto, el conflicto con otras naciones o otros pueblos es como inherente al establecimiento de cualquier polis, de cualquier estado. Entonces, incluso con el mismo Platón encontramos esta idea de que la guerra o el conflicto sería algo como inscrito en la naturaleza humana. Y parece que sí, es un tema que vemos resurgiendo a lo largo de la historia del pensamiento con, bueno, Hobbes y Maquiavelo y también, de cierta manera, Hegel. Vamos a ver cada vez volver esta idea del conflicto bélico, de la guerra, como un medio de, bueno, de progreso o de avance en la sociedad, en terminología hegeliana. Y lo que quisiera tal vez añadir, bueno, dos pequeños puntos porque no lo hemos mencionado tanto, pero aunque con Simon Weil ya mencionaste a Rafael, entramos también en el campo moral y con esta deliberación que parece raro, ¿no? Hablar de guerras justas y guerras injustas. Parece casi contradicción en términos ya que hoy en día estamos con esta sorpresa, esta indignación ante una guerra que pensábamos ser tan civilizados que ya no volvemos a tomar las armas, etcétera. Y no obstante, y además, o sea, tenemos este, ¿cómo decirlo? Es un dicho en inglés que se dice todo es justo en el amor y en la guerra, ¿no es cierto? Todo está permitido en situaciones de amor y de guerra y no obstante, encontramos esta indignación ante ciertas guerras que serían injustas en su declaración, en su, el para qué, el por qué, y también encontramos estas discusiones en manejo justo o injusto de ciertas guerras. Es decir, tenemos lo que Wotter llamaba el just in velo, ¿no es cierto? Y que es finalmente esta tecnología de una justicia ante o en la guerra es una herencia también medieval en cierta manera. Somos los religiosos tales como Tomás Aquino y otros que nos han sugerido que podemos juzgar la justicia o injusticia de una guerra. Pero, ¿qué es lo que necesitamos para determinar esta justicia o injusticia de una guerra? ¿Cuál es el criterio que manejamos? Para los, para Tomás Aquino y otros eran, por supuesto, una instancia trascendental, una justicia ante Dios, una finalidad que permite a estos medios, pero, ¿cuál es este criterio que manejamos hoy en día? ¿Cómo podemos evaluar si una guerra que ocurre sería justa o injusta? ¿Qué criterio objetivo que tenemos para esto? Y otro punto que quisiera mencionar, entonces, esto es un poco el elemento, digamos, moral, y otro elemento que me parece interesante mencionar, que también está ya en el Platón, es este fundamento emotivo de la guerra, este fondo apasionado. Me parece bastante interesante pensar un poco más allá de la guerra racional, como un uso económico, un manejo estratégico, a ver esta guerra en una mirada más bien de las pasiones. Desde Platón estamos con esta idea de que la guerra o que las expresiones bélicas son una especie de manejo de lo que él llama tumos, esta parte de la ira, este sentimiento del honor que tenemos. Que finalmente también un autor como Fukuyama lo va a utilizar este concepto de tumos para decir, bueno, ¿sabe qué? Estamos al fin de la historia, esta notoria frase que él utiliza, estamos al fin de la historia porque este afán por mostrarnos y por hacernos valorizar ya se ha respondido en la economía liberal donde todo puede tener su proyecto y ejercer sus deseos en una guerra, entre comillas, porque ya no bélica, sino una competencia meritocrática. Y me parece interesante que en este tal vez constante retorno a la guerra vemos también este constante afán o esta pasión, este tumos o esta cola que va volviendo a surgir siempre. No sé si es la guerra a la condición del ser humano o tal vez es las pasiones que nos siempre lleva por ahí. Pero tal vez es un tema más bien para Andrés comentar también. Bueno, buenas noches. No sé si Carolina quieres tal vez intervenir. Sí, iba a hacer algunos comentarios en base a lo que está diciendo. Y creo que, bueno, hay una constante que marca nuestra forma de aproximarnos también a lo que es la guerra y es desde el pensamiento occidental. Creo que es algo en este momento un tema fundamental a tomar en cuenta cuando hemos tenido varias guerras durante inicios de siglo. Tuvimos Irak, tuvimos recientemente el retiro de las tropas de Estados Unidos y de Occidente en Afganistán con una gran derrota que no fue aceptada públicamente pero que se observó, ¿no? Y el ingreso nuevamente de los talibanes en este territorio, el Boko Haram en África generando grandes impactos a nivel de lo que es muerte, violencia, mujeres, niñas, etcétera. Y en América Latina obviamente también todo lo que está vinculado a lo que es primero organizado y que vemos en cada momento el aumento de violencia, conflictos, además de lo que es propio de guerras o de conflictos internos civiles en países tan cercanos como Colombia, por ejemplo. es como que siento que a veces nos aproximamos a eso desde esa visión más occidentalizada y dejamos de entender también qué significa la guerra desde otras visiones, desde la filosofía más oriental con sub-sub, por ejemplo, pero también ahorita en el conflicto actual entre Ucrania y Rusia también cómo comprender mejor cuál es el pensamiento, cómo se aproxima a ese entendimiento de lo que significa un conflicto bélico, lo que significa una guerra, lo que significa una invasión, desde otro tipo de pensamientos y desde otro tipo de visiones, ¿no? Entonces, aquí quería hacer, por ejemplo, una reflexión sobre uno de los pensadores que aún está vivo y que ha inspirado uno de los manuales más importantes a nivel de geopolítica, por ejemplo, en Rusia, que es Fundamentos de la Geopolítica, que es Alexander Rubin, que es un intelectual, es un intelectual nacionalista, ha sido un poco estigmatizado, digamos, desde la parte occidental, pero la forma, la razón por la que la traigo a colación es un poco para entender cómo ellos miran el conflicto, ¿no? Cómo miran ellos la guerra, cuáles son esas motivaciones, por qué se está actuando de esa forma que a veces a nosotros justamente por estar más vinculados o relacionados a una visión más occidentalizada de lo que significa la guerra, dejamos de percibir o de mirar. Entonces, también quería un poco llevar la mirada hacia allá es una figura bastante controvertida porque no se logra realmente identificar el peso que tiene sobre las decisiones del actual presidente de Rusia, por ejemplo, y uno de los pensadores más influyentes en la clase política del Partido Rusia Unida. Entonces, entender su pensamiento es complicado, pero su influencia realmente se estima que es relevante para entender lo que sucede. Por ejemplo, él tiene una visión y dentro de esta obra que es como una especie de manual de los militares rusos y de los grandes decisores políticos a nivel de política exterior de Rusia, fundamentos de la geopolítica, ellos tienen un rechazo a los valores tradicionales occidentales. O sea, dicen por qué los derechos humanos se consideran valores universales. Eso realmente lo que está haciendo es acabando con la tradición de los pueblos, de los pueblos propios rusos, que es un conjunto de nacionalidades, ¿no? y también tiene una visión contraria al atlantismo como un eje militar y económico. Un poco haciendo una analogía con lo que significa el destino manifiesto desde la visión de Estados Unidos que considera riesgoso en cambio a Rusia y a los pueblos eslavos. Entonces, ahí tenemos como que una visión que muestra ese trasfondo cultural que estamos viviendo a mi modo de ver dentro de este conflicto y que personalmente lo he visto por ejemplo en la restricción de información. Ahora es mucho más complicado saber realmente qué es lo que sucede porque tenemos una especie de desinformación de lado y lado. Obviamente es parte de una táctica de guerra. Es mejor dicho, está dentro de una gran estrategia informativa de guerra porque están alineados de lado y lado generando una visión y una posición alrededor. Entonces, no estoy afirmando cosas, lo que me gusta con esto es un poco dar a ciertos elementos de discusión porque claro, ahí tenemos principios como la libertad de expresión que muchas veces lo vemos como un principio, un pilar fundamental de las democracias occidentales pero vemos ahora que tanto desde el un lado, desde la visión occidental, tanto con la visión digamos más alineada a los objetivos o intereses rusos vemos que hay esta vulneración de un derecho o de un valor que lo pensamos como fijo que estaba ahí y que tenía que estar ahí vigente. Desde la misma visión de este pensador existe un rechazo al liberalismo como una voluntad individual porque piensa que esta visión del liberalismo y del pensamiento liberal genera un rechazo de toda forma de identidad colectiva porque busca eliminar la identidad colectiva y busca generar privilegiar más al individuo y ahí viene todo lo que está en torno al tema de libertades principalmente libertades civiles que se conocen y democracia liberal que lo ven como algo extraño desde la cultura rusa y rechazo por ejemplo también a la visión de la importancia de las ciencias exactas como la química y la física desde esta visión. Y claro ahí vemos también cómo se enfrenta en este tema cultural que vemos que trasfonden lo que está sucediendo por ejemplo cómo miran que el sistema actual del mundo actual que se basa en premisas como decía de la libertad justicia derechos humanos pero que en realidad lo que ellos critican es que se estarían no defendiendo estos valores entre universales que lo vemos como universales pero que no serían universales sino que realmente se sustentarían en más en tema de un mercado invasiones y supresión de pensamiento divergente y eso ellos ponen ejemplos específicos como el ingreso a los mercados que dicen si abogamos por un libre ingreso a los mercados pero en realidad hay muchas salvaguardias hay muchos aranceles que evitan eso entonces hay como que una doble visión en ese sentido entonces me interesaba mucho hacer referencia a esto porque es como mirar desde cómo ellos miran lo que está pasando en el conflicto en esta denominada guerra y claro normalmente nosotros podríamos decir bueno la visión tradicional de la guerra desde la relación guerra política de Closivis es como que muestra más el sentido político de cómo la guerra tiene ese contenido esa motivación política siempre hay una motivación política que conduce a una a una actuación a un espacio una determinación de una de una guerra entonces eso lo decía como un tema inicial estoy abierta a todas las críticas y los golpes y todo lo que esté pero creo que de eso se trata ¿no? de conversar un poco y de hacer una reflexión sobre eso desde diferentes perspectivas Sí gracias Carolina y me parece interesante esta última idea que planteabas acerca de la interrogación sobre la motivación política que siempre tendría supuestamente la guerra y precisamente como que por ahí creo que puedo puedo decir algo de lo que he pensado acerca de la guerra precisamente me parece que algo que quizás es necesario añadir a todos los puntos de reflexión que han ido señalando es desde la perspectiva subjetiva es decir como el sujeto de alguna manera dice Freud en un texto que se llama ¿por qué de la guerra? ¿por qué la guerra? que es una es una carta que le escribe a Einstein bajo la invitación a que digan algo sobre sobre la guerra en el periodo de entreguerras y entonces Freud va a decir claro hay 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 el modo social cultural en el que la guerra se produce hay sus modos de manifestación sus particularidades sus formas de manifestación digamos propias en el ámbito social bélico militar etcétera pero a su vez aparte dice bueno pero parece ser o podríamos hablar de que la guerra en tanto polemos en tanto polémica en tanto enfrentamiento en tanto lucha es algo que también tiene que ver con el sujeto y que de alguna manera hay una interrelación entre esos procesos de tipo social político y los procesos de tipo podríamos decir subjetivos o relativos a la experiencia subjetiva y entonces allí me parece que lo que podría lo que podría reconocerse como haciendo puente entre esa experiencia social o el modo como se manifiesta ese 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 polemus que es inherente al sujeto a la condición humana que se manifiesta en este tipo de relaciones bélicas de enfrentamientos de búsqueda de eliminación del otro lo que podríamos reconocer me parece y a modo digamos lo diría como de modo general esa condición digamos propia del humano es algo así como una tendencia es una tendencia inherente al humano y que busca de alguna manera eliminar al otro eliminar el discurso del otro eliminar algo que entre en el orden de una insoportable diferencia y que de alguna manera pone al hecho del conflicto de la guerra en cierta lógica identitaria es decir de cómo las guerras se construyen la guerra se construye desde una lógica que está orientada por el juego de la identidad es decir hay un hay una hay una identificación con lo idéntico y el rechazo a la identificación con lo diferente con lo distinto eso de alguna manera es algo así como que promueve una pasión mortífera y que tendría que ver con esa búsqueda de eliminación de el diferente de lo diferente y que Freud lo asocia me parece a mí al narcisismo entonces es 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 una puesta en disputa de una condición humana que es temporal pero digamos en su manifestación más más cruda pero que me parece que hace parte de la convivencia subjetiva y y social cotidiana pero en diferentes niveles o diferentes grados en la medida en que digamos leyendo el texto de Freud diría que está planteando precisamente de que la guerra es una condición que más allá de las formas en las que se produce pone en juego esta este condicionamiento esta interrelación entre eso que se vive como una tendencia en lo humano que se opone a otra tendencia esta tendencia destructiva se opone a otra tendencia de reunión de unión y más bien hace parte de más allá de las formas en las que se manifieste histórica y diferencialmente a lo largo de la historia y las manifestaciones culturales que pone en juego ese ese núcleo esencial digamos no decir esencial sino ese ese núcleo de lo de lo subjetivo que está sostenido del polemus es decir de la contradicción de la lucha la subjetividad en sí mismo está sostenida de la relación a algo que es otro y eso otro es el deseo y la relación al deseo puede ser así conflictiva difícil dura destructiva por ahí dejaría esas ideas y bueno conversemos quisiera retomar un poquito lo que decía Andrés para eventualmente cuestionarlo para que podamos debatir Andrés señaló algo que a mí personalmente me sorprendió cuando dijo que la guerra tenía que ver con la eliminación del otro o con la eliminación de lo diferente esto en realidad creo que lo podríamos cuestionar porque todos bien sabemos que las guerras más duras se dan entre los pueblos más cercanos es decir podríamos recordarle a la extrema derecha francesa que los pueblos europeos no hemos esperado a los musulmanes para declararnos dos guerras mundiales es decir que en realidad es entre nosotros mismos que surgieron las guerras más violentas de la misma manera en las guerras dichas de religiones pues sabemos que las guerras más duras se dan dentro de una misma religión bien sabemos que la inmensa mayoría de las víctimas del islamismo son poblaciones musulmanas y la mayoría de las víctimas de las violencias católicas durante muchos siglos fueron poblaciones protestantes es decir y todos sabemos a nivel de relaciones internacionales que también las guerras civiles son probablemente las guerras más trágicas y justo eso podría llevarnos tal vez a cuestionarnos el papel de la identidad y de la diferencia en el campo de la guerra e incluso con lo que está pasando ahora mismo en Rusia en Ucrania pues podríamos preguntarnos si no se trata simplemente de una guerra civil europea es decir en realidad de dos visiones diferentes de lo que sería Europa obviamente podemos fácilmente considerar los países de la OTAN o los países europeos de la OTAN como Europa Occidental pero también podríamos decir que Rusia forma parte de los países occidentales se acuerdan que si leemos las obras de Dostoyevsky pues Dostoyevsky cuenta como en Moscú en el siglo XIX todo el mundo hablaba francés escuchaba música alemana es decir que lo que me parece trágicamente interesante en esta guerra entre Ucrania y Rusia es que no son poblaciones tan diferentes que entran en conflicto sino más bien probablemente dos concepciones del futuro de Occidente y más precisamente de Europa y no sé cómo ustedes ven esta articulación de la identidad y de la diferencia en el campo de la guerra a mí me gustaría agregar una justamente creo que a Estefan Estefan ha topado uno de los puntos centrales que comparto y creo que ese es uno de los trasfondos que estamos viendo sabemos que lo que sucede tiene miles de años de ahí era un territorio considerado parte de lo que de lo que es Rusia y claro hay muchos lazos culturales muchos lazos lingüísticos ¿no es cierto? casi el 40% de la población ucraniana habla ruso todavía en la parte esta se siente muy cercana a lo que es esta zona y la otra zona y en cambio por el oeste más cercano a Polonia se sienten más cercanos a una visión de Europa Occidental como lo dicen yo siempre recuerdo una anécdota cuando fui a estudiar a Francia y decía bueno yo no considero que Europa Central sea Francia y Alemania porque uno viéndolo en el mapa no lo ve como central lo ve como al oeste Europa Central está más en la Europa del Este que se dice y claro justamente viene esta reflexión acerca de esa disputa que existe entre hacia donde debería mirar más este espacio geográfico no más hacia más lo que dicen desde donde se acuesta el sol o donde sale el sol que también es otra visión de verlo y también entre otras cosas entonces está ese trasfondo muy importante de identidades y por eso creo que vemos en los movimientos más tácticos que se están viendo en este conflicto actual vemos cómo se va aproximando justamente desde esa lógica identitaria los movimientos que han tomado las fuerzas el ejército ruso van justamente enfocados en esa identidad o sea conocen muy bien justamente ese componente y por eso es que han comenzado haciendo primero una protección de Crimea cubriendo la parte oriental de Ucrania donde son pueblos que están mucho más cercanos a su identidad y no se han acercado todavía no han puesto como una prioridad la parte más al occidente donde está Polonia justamente por eso son cosas que lo estamos viendo digamos en este momento en vivo y en directo tu micrófono Rafael yo quería decir que bueno el conflicto que vive en este momento Rusia y Ucrania es una guerra europea sin duda alguna en muchos sentidos en muchos sentidos pero al mismo tiempo es una guerra donde está en duda una definición de Europa ya en en un libro hace varios años escritos por Roberto Expósito ¿no es cierto? desde afuera pensar una filosofía europea implicaba entre otras cosas volver a reconstituir lo que sería una tradición occidental para el pensamiento la ciencia y cómo ahí de alguna manera se va delimitando también territorial y geográficamente en términos reales e imaginarios lo que sería Europa y eso también está ligado digamos a la a la emergencia de las identidades a nivel mundial ¿no es cierto? los pueblos islámicos empiezan a reconocerse como portadores de una identidad en América Latina tenemos las discusiones de coloniales o postcoloniales que también están alrededor del tema de la identidad lo menos tenemos en África en la África negra etcétera o sea ahí tenemos un componente político y creo que sí es muy importante señalar eso por un lado hay guerra porque hay política y por otro lado hay guerra porque hay religión la política y la religión siempre han sido factores productores de identidades y productores también por lo tanto de límites de exclusiones y de eliminaciones de eliminaciones selectivas ligadas a la ideología religiosa y de eliminaciones selectivas ligadas a los nacionalismos estatales quizá las formas más violentas de eso que hemos visto en el siglo XX es por un lado Howdwich ¿no es cierto? la Alemania nazi pero también tenemos Camboya ¿no? o sea lo que fue la eliminación brutal en Camboya y hemos tenido un proceso de eliminación de pueblos en África suzahariana en la zona en ciertas zonas también de la Indochina de Indochina en Asia y en América Latina también hemos tenido aunque con otras formas digamos ¿no? con no ligadas propiamente a esos discursos exacerbados productores de guetos entonces la pregunta que un poco se hacía Dennis y que también está ahí ¿no es cierto? ¿por qué necesitamos de la guerra? ¿por qué la guerra decide lo que no puede decidir la política? porque además no hay guerras injustas no hay guerras legales o sea yo leía hoy un artículo de alguien que decía bueno la guerra de Ucrania es una guerra ilegal todas las guerras lo son las guerras necesitan construir estados de excepción generar en los estados de excepción suprimir una serie de libertades civiles y políticas que están más acostumbrados al lado occidental que al lado oriental del mundo digamos así aunque suene un poco excluyente la frase porque en una guerra lo que está en juego es bueno ¿cómo hago el territorio del otro? ¿cómo reivindico digamos en las guerras revolucionarias ¿cómo reivindico el derecho de los trabajadores frente a los derechos de los propietarios? ¿cómo lo vuelvo justo ese derecho? o en las guerras anticoloniales ¿cómo vuelvo justo la lucha contra el colonialismo que además son luchas profundamente violentas o fueron guerras profundamente violentas pensemos en América Latina las guerras de liberación fueron heroicas pero había guerras durísimas muy sangrientas pensemos en lo que fue Argelia incluso que llevó a la división y a la separación de dos grandes intelectuales franceses como Camus y Sartre entonces la guerra tiene que ver con la constitución y una constitución violenta de las identidades y de las subjetividades nacionales yo no quisiera separar la guerra de la religión y de la política no podemos pensar al margen de eso pero por otro lado también podemos pensar y esto va a sonar la guerra es el momento donde se muestra el mayor desarrollo tecnológico porque parte de los instrumentales que se usan en la guerra son desarrollos tecnológicos de última generación pensemos en lo que está pasando en los usos que se hacen de cierto tipo de armas hoy de los experimentos biológicos que se hicieron en Vietnam de los experimentos biológicos que se hicieron en Colombia en la guerra contra el narcotráfico aparentemente entonces ahí hay la guerra parece coparlo todo la vida humana entonces ¿qué pasa cuando buscas equilibrios? ¿qué pasa cuando haces una guerra por la esperanza como diría Simone Eibail? la paz no el buscar la paz no es tener una actitud pacifista sino otra cosa ¿Denis quieres decir algo tal vez? Sí me parece bastante interesante esta discusión y desde lo que mencionamos con Carolina también este bueno cambiar un poco el enfoque desde el occidente me parece bastante interesante porque precisamente sí estamos con una guerra europea en un claro sentido por esta indignación que se ve en el continente europeo ante esta guerra esta indignación por resolver o no tanto resolver pero por reclamar esta pregunta que mencionaste también que mencionaron los dos Andrés y Estefan por la identidad y bueno a nivel subjetivo que es este tal vez enfoque europeo ¿no es cierto? este enfoque del individuo y en los valores bueno los derechos universales del individuo etcétera este enfoque en la individualidad que se ve sobrepasado en cierta manera en esta guerra particular o que se ve confrontada en esta guerra particular por un enfoque en una identidad colectiva en la colectividad inherente a la identidad que tal vez la identidad a pesar de lo que se suele esperar en ese así llamado occidente sigue siendo un esfuerzo colectivo y sigue siendo tal vez un esfuerzo y con esto concuerdo con Estefan que requiere de una externalidad o que requiere del otro que requiere de la identidad requiere de una ipseidad o sea necesitamos este no yo esta confrontación con un otro para volver a confirmarnos como tal lo que luego a nivel sociopolítico me parece interesante es como pero bueno esto es tal vez una pregunta más técnica que ya estaba estaba un poco apuntando también Rafael es esta pregunta técnica o tecnológica por la la puesta en marcha o este utilización estratégica de este deseo o necesidad de una identidad como finalmente la política se sirve de este de este afán de una identidad de este polémicos o más bien en tecnología platonista de este timos de este pasión que tenemos en nosotros mismos que es una pasión finalmente social por definición como se lo moviliza como un sistema político lo pone en servicio de bueno un esfuerzo bélico que con todos los con todos los riesgos y todos los desperdicios y esto al último nivel en tercer punto me parece bueno para tomar un poco este meta nivel me parece interesante volver a ubicar la guerra en este como George Batalla lo mencionaba esta economía general este extraño extraña búsqueda constante de una de una desperdicia de un gasto de un esfuerzo de potlach hemos hablado hace un tiempo de la donación aquí estamos con este con esta extraña donación de la guerra en donde se desperdicia fortunas y esfuerzos y vidas solamente en servicio de una identidad de establecer quiénes somos me parece fascinante Carolina quieres tal vez decir algo si haciendo un poco el vínculo con lo que decía Rafael creo que si es fundamental y es como que lo que te dice es la paz es más que la ausencia de guerra y ahí viene el tema de el pacifismo no puede ser extendido como la facilidad ante situaciones por ejemplo de miseria de explotación opresión política etcétera que también son otras formas de violencias que existen eso por ese lado y creo que es uno de los pilares que desde una visión más idealista inspiró en algún momento después de la segunda guerra mundial la firma de la cárcel de la ONU la constitución del sistema de Naciones Unidas y todo lo demás que en este momento es altamente posicionado en su pilar de seguridad internacional de paz y seguridad recordemos que cuando fue este último conflicto el consejo de seguridad sigue siendo un espacio donde no se pueden tomar decisiones que no tiene una voz firme no puede prevenir conflictos y muchos de esos espacios se trasladan a grupos como el G7 como el G5 etcétera donde se toman las verdaderas decisiones a nivel mundial vemos también un funcionamiento de ese sistema que se pensó desde una visión más idealista de llevar justamente una construcción sustentable y sostenible de la paz que prevenga guerras pero que vemos una práctica que no lo ha logrado porque vemos una proliferación de conflictos de violencias de guerras en el mundo a pesar de que tal vez si imaginamos la no existencia en cambio de este sistema posiblemente fuera el escenario aún peor tampoco es la respuesta bueno no sirve y deberíamos pero sí dónde están esos desafíos que tenía este proyecto de gobernanza global de al menos generar ciertos mínimos comunes acuerdos de los estados espacios de decisión etcétera pero que en la práctica no los vemos materializados para poder pedir y en cambio lo que decía de lo que sí si bien hay una disputa justamente de lo que es a nivel europeo el conflicto en sí no está concentrado en Europa porque vemos que hay hay directa o indirectamente presencia de países fuera de lo que es geográficamente Europa nos estuvieron recientemente había en medios de comunicación ecuatorianos supuestamente el interés de personas ecuatorianas de participar del conflicto en Ucrania básicamente una especie de figura o de actuación a nivel mercenario podríamos decir no sé si es que se acabe ese término pero ¿cómo puede el Ecuador o habitantes ecuatorianos tratar de involucrarse en un conflicto que es ajeno a nosotros y que puede también traer consecuencias estamos viendo consecuencias de lo que está sucediendo en el cortísimo plazo las millones de dólares que tiene el Ecuador con países como Rusia o otros países que están ahorita teniendo restricciones ¿no es cierto? del uso del sistema financiero global también vemos el posible desabastecimiento de fertilizantes de otros tipos de productos que pueden afectar la soberanía alimentaria y viene otra visión ¿no? la visión de seguridad humana y justamente lo que decíamos de la paz es mucho más que la ausencia de guerra ¿cómo aseguramos que esos efectos después no tengan repercusiones en aumento de los niveles de pobreza desigualdad violencia en nuestros territorios que estamos tan alejados de lo que está sucediendo pero que probablemente podamos tenerlo en medio de una crisis ya existente pre-COVID atenuada por el COVID y ahora posiblemente con consecuencias en temas tan delicados como la soberanía alimentaria o la seguridad alimentaria de nuestro país me parece interesante lo que señala Carolina en el sentido de que me parece que remarca algo relacionado a lo que Denis preguntaba hace un momento cuando señalaba algo de Bataille que me parece que podría reconocerse allí algo así como ¿qué es esto? perdón ¿qué es esto? de que lo humano mismo produzca estas condiciones de destrucción ¿por qué es que hay cierta búsqueda para esta extraña búsqueda como decía Denis de generar desperdicio de generar resto de generar muerte de generar necesidad y me parece que desde esa perspectiva podría recoger algo de lo que decía Estefán con quien estoy de acuerdo con lo que señalaba en la medida en que me parece que lo que hay que reconocer allí es una paradoja es decir ni es la eliminación del otro ni no es la eliminación del otro es decir se alimenta de eso pero no solo de eso y de hecho me parece que eso permite reconocer las paradojas digamos de algo así como de la guerra en el sentido de que precisamente cuando yo decía que se construye por ejemplo desde la identidad y la identidad tiene algo que ver en esa pasión mortífera narcisista precisamente algo del amor está poniéndose en juego en eso que destruye entonces lo que señala Freud por ejemplo en psicología de las masas y análisis del yo es de que esa confrontación con lo diferente con el diferente necesariamente se sostiene a partir de un proceso identificatorio que hace unidad que hace comunidad y en eso es decir común unidad es decir es desde esa perspectiva que se enfrenta a eso distinto y que curiosamente me parece que la pasión es más mortífera cuando eso que supuestamente es distinto está muy parecido como decía Estefan algo así como en la cercanía cultural y en el modo como se quiere en el caso coyuntural del conflicto de Rusia con Ucrania establecer digamos dos dos modos dos vías dos proyectos dos proyectos civilizatorios dos órdenes mundiales es decir lo que se está sintetizando allí pero que tiene también un rastro muy digo histórico cultural con lo cercano con lo parecido es decir la Rus de Kiev la Rus de Moscú y entonces en esa vía me parece que lo que hay que asimilar y que es ese modo extraño en que el humano se expresa también y que me parece que esa alucina a Batay puede reconocérsele a mi modo de ver muy pertinente que es esa paradoja es decir no es un acto productivo y es a su vez un acto productivo y en esa extraña paradoja entonces de alguna manera lo que se revive creo cultural y socialmente es una forma extraña de ritual un modo extraño de hacer producir ese resto ese desperdicio y de alguna manera generar una suerte de siguiendo a la lógica que decía Denise como una suerte de festín en la medida en que hay algo de satisfacción en eso y creo que ahí regresaría a Freud es decir reconocer que en la destrucción en esa relación a la identidad a la pasión a esa pasión mortífera y que busca eliminar lo otro lo diferente en esa vía me parece que resulta interesante reconocer el digamos la paradoja como algo que es imposible de solucionar y de que en eso se juega una satisfacción y por eso se repite por eso insiste por eso se da por eso se sostiene no es un accidente no es un no es un accidente que necesita de un procesamiento distinto de un de un efecto civilizatorio distinto racionalizador por otras vías sino que es algo que se va a manifestar necesariamente en la medida que hay una satisfacción de esa economía que hablaba de etnis como economía de placer y de más allá del principio de placer como decía como decía Freud creo que esta paradoja que Andrés señala tal vez sea de hecho la misma paradoja de la de la de la violencia como tal porque si bien que por un por un lado obviamente la violencia rompe la violencia separa la violencia fractura pero tal como pudo mostrarle excelentemente René Girard trágicamente también la violencia une es decir a mí me sorprende que lo que la Unión Europea no pudo hacer durante 60 años Putin lo hizo en 60 horas es decir que los 27 países hablen de una sola voz es decir que tal vez esa sea justamente lo que lo que nos comentaba Andrés y esta y esta paradoja también de la misma violencia por un lado destroza rompe es terrible pero por otro lado bien sabemos todos tanto al nivel individual como al nivel de países que nunca estamos más unidos que contra alguien es muy difícil unirse a favor de algo de hecho no existe un proyecto político europeo claro es muy difícil unir a los europeos sobre un proyecto político en cambio ha sido muy fácil unirles sobre un enemigo común yo creo que estamos en el reino de fármacos en el sentido platónico y de constructivo aquello que nos salva es aquello también que nos mata y la guerra se mueve en esa aporía en esa aparente contradicción o aparente ambigüedad la guerra no elimina al diferente construye fronteras con el diferente pero si elimina al igual porque ahí se establece otro orden jerárquico que tiene que ver con quien conduce la identidad quien conduce el estado quien conduce a este estado que estructura fronteras con el otro el otro puede ser también la naturaleza el otro puede ser también el hambre recordemos que cuando surgen las Naciones Unidas cuando surge esta idea de generar el aparato de ayuda de las Naciones Unidas en 1947 el lenguaje que se usa es el lenguaje bélico hay que hacer la guerra la pobreza hay que hacer la guerra hay que hacer la guerra a los estados atrasados y se levanta una maquinaria global muy potente muy efectiva muy racional porque habla sobre los derechos pero que no tiene ningún reparo en entrar a destruir comunidades y lógicas comunitarias lo ha hecho en América Latina lo ha hecho en África lo hizo en Asia reducir la guerra a un conflicto civilizatorio es una comodidad analítica cuando en realidad en la guerra está en juego otras cosas ¿no es cierto? es cómo hacer del otro un copartenente un participante de alguna manera pero subjugado la guerra la guerra colonial y no creo que haya desaparecido la subjetividad colonial en el mundo contemporáneo aunque ha adquirido otros lenguajes digamos aparentemente más civilizados pero que siguen imponiéndose y destruyéndose lo que se considera como atrasado etcétera y ojo con eso porque con eso los los medios occidentales como diría Carolina estereotiparon al mundo ruso lo lo llevaron a un cliché de un atraso comunitario o sea la Europa civilizada se estaba defendiendo o se está defendiendo de lo que no es europeo y no es civilizado ¿sí? a filósofos como como Balibar ¿no es cierto? filósofos franceses como Balibar más bien dirán lo contrario es una guerra civilizada es una guerra europea aquí no estamos construyendo fronteras aquí estamos decidiendo quién pertenece ¿sí? y de alguna manera cuando decimos eso estamos volviendo a cierto renombre de fronteras étnicas internas que nos recuerdan al nazismo silencio creo que que sí el tema fundamental que acabamos de topar durante los últimos 15-20 minutos de la identidad es lo que estamos viendo en este momento es una disputa por a mi modo de ver es una disputa en este sentido de guerra que estamos viviendo en la actualidad es una disputa por valer ese conjunto de identidades ese conjunto de suprimir a la otra identidad ¿no? porque lo que lo que veíamos por ejemplo que a este 40% de ruso hablantes se les está en Ucrania tratando ya no ahorita sino hace algunos años ya sacando desde las escuelas etcétera el aprendizaje de este idioma como parte de su cercanía lingüística mostraría que el inicio de este conflicto no fue en este instante como se dice no se declara la guerra la guerra inicia en algún momento tal vez no identificado en una cronología de tiempo entonces está eso está también la disputa por la visión de una democracia dentro de este país también Ucrania no era un ejemplo de democracia tenía varias contradicciones internas uno de los segundo país más corrupto a nivel mundial un centro de pornografía de trata de personas etcétera no era un país digamos ejemplo y por eso muchas veces también se lo veía un poco alejado de la visión y de la cultura occidental más cercano tal vez a países de mediano desarrollo y también en lo que mencionaba Rafael también al otro como la naturaleza en cambio ahí vemos los nuevos conflictos y las futuras guerras ¿no es cierto? y la carta de la tierra que en algún momento se habló como esta especie de manifiesto para integrar cuáles deberían ser esas acciones que debería tomar la humanidad para prevenir futuros conflictos que vinculan la paz el desarrollo sostenible pero también el cuidado de la naturaleza ¿no es cierto? de evitar la crisis climática y cómo estar preparados para eso que sabemos que va a traer muchos más conflictos violencias carencias y confrontaciones tal vez ya no solamente entre pueblos cercanos que será lo inmediato migraciones masivas etcétera pero también ya como un tema de una amenaza existencial a la vida propia del ser humano ¿no? y que no somos conscientes de lo que está pasando que lo estamos viviendo posiblemente después hagamos un análisis retrospectivo y digamos bueno estábamos viviendo ya una guerra contra nosotros mismos porque estábamos destruyendo nuestro propio planeta si es que ese es el término que se debería usar pero es justamente otra de las decisiones a las cuales la humanidad está avanzando ¿no? y que probablemente ya existen acciones reales con evidencias de lo que está generando como efectos pero todavía no hay una conciencia colectiva para poder abordarlos de manera adecuada muchísimas gracias Carolina creo que con tu último aporte podemos dar un excelente cierre a este diálogo quiero agradecerte muchísimo por haber aceptado la invitación y por los aportes que has dado en esta sesión han sido muy enriquecedores y bueno pues nada también agradecerle a Rafael Estefan Andrés y Deniz por estar cada mes aquí comprometidos a hacer estos diálogos y sin más pues me despido espero que pasen una buena noche igual les recuerdo que pueden ver las actividades culturales que tenemos en el Centro Cultural Carlos Fuentes en nuestra página web además de las redes sociales y que tengan buena noche